Híbrido entre gusano de seda y araña produce fibra seis veces más resistentes que el Kepler. El Kepler es una fibra sintética que se utiliza para hacer chalecos antibalas. O sea que es muy resistente. ¿Cómo es posible entonces que un gusano de seda pueda hacer una seda más fuerte? Pues gracias a la ingeniería genética, unos científicos chinos utilizaron el CRISPR para manipular los genes de unos gusanos de seda. Les introdujeron ADN de araña. Las arañas aplican una capa protectora a sus telas, que las hacen resistentes a la humedad y la luz solar. Gracias a la edición genética, estos gusanos también lo hacen. La combinación da como resultado fibras hiperresistentes y sostenibles, que pueden sustituir a las fibras sintéticas que usamos hoy en día. Si quieres mantenerte informado sobre lo último en ciencia, sígueme.